Hola a todos, bienvenidos nuevamente a los apuntes del Profi Causán, esta vez sobre la introducción a la gestión de proyectos. Vamos a conocer un poco de ello. Entonces, arranquemos. Para saber qué es un proyecto, lo más fácil y lo más directo es ir a la Real Academia Española de la Lengua. Ella dice que el proyecto es el diseño o pensamiento o la idea de ejecutar algo. Y en ingeniería y en arquitectura se dice que es el conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar una idea de cómo ha de ser lo que ha de costar una obra. Habiendo aclarado qué es un proyecto, ahora respondamos a la pregunta ¿qué es gestión de proyectos? El Instituto de Gerencia de Proyectos, por sus siglas en inglés, PMI, dice que gestión de proyectos o Project Management es un método que sincroniza la base teórica con la práctica para planificar, ejecutar y monitorear las ideas convertidas en actividades dentro de una organización. Recordemos siempre que primero viendo un problema, viendo una necesidad o de pronto aprovechando una oportunidad nace una idea. Esa idea hay que cristalizarla y se cristaliza a través de un proyecto. Existen varios tipos de proyectos. Vamos a hablar de los proyectos productivos o privados. La característica de estos proyectos es que son financiados por personas naturales o empresas privadas y buscan un lucro personal, ganancias, utilidades para ellos. Después vienen los proyectos públicos o sociales, que son esos que buscan satisfacer necesidades o cubrir problemas que son de toda una sociedad y generalmente están financiados por el Estado o por empresas públicas. Los proyectos comunitarios son aquellos que buscan, ya sea financiados por la empresa privada o la empresa pública, buscan solucionar problemas de comunidades. Los proyectos de vida son aquellos que buscan formalizar, organizar la vida de una persona y proyectarla hacia el futuro. Los proyectos de investigación son aquellos que buscan encontrar solución para algo y no interesa que sea público o privado y que genere alguna rentabilidad, pero la idea es que busquen formas de solución a problemas de cualquier tipo. Esas investigaciones son mucho más profundas y son mucho más metódicas. En nuestro caso, vamos a concentrarnos en los proyectos privados o productivos. En la gestión de proyectos, siempre se tienen unas restricciones que llamamos la triple restricción y se refiere al tiempo, a los costos y al alcance. El tiempo claramente identifica la fecha límite en que un proyecto debe finalizar. Cuando hablamos de costos, hablamos de la cantidad de dinero que se ha puesto para el proyecto, y de ahí no puede pasar. Cuando hablamos del alcance, hablamos de hasta dónde puede ir ese proyecto. ¿Por qué estas restricciones? Porque cuando se pasan los tiempos, se empiezan a generar mayores costos. Y si el tiempo es menor en ejecución, empieza a dudarse qué ha pasado para que se haya terminado antes, cuando todo estaba programado. Puede estar en riesgo la calidad del proyecto. Cuando hablamos de costos, ahí viene la parte financiera. No podemos dejar pasar los valores invertidos en el proyecto porque entramos en un problema de desfase. ¿Quién va a financiar lo que está haciendo falta? O por el contrario, si está sobrando el dinero del que se había presupuestado, se puede empezar a pensar también, ¿será que sacrificamos calidad? ¿Será que no se hicieron las cosas como estaban previstas, que sobró el dinero? Y el alcance es igual. Cuando se dice que el proyecto tiene que ir hasta cierta posición, hasta cierto momento, no puede dejar de quedar antes porque estaríamos diciendo que el proyecto quedó truncado, o el proyecto quedó fracasado, o el proyecto no se terminó. Y si estamos haciendo más de lo que se ha presupuesto a hacer, entonces, a ver, volvemos al problema de costos, al problema de inversión de recursos financieros, humanos, todo lo que implica un proyecto. En todo proyecto, debemos seguir un proceso, seguir un método que nos permite ir controlando cada momento y saber qué va pasando en cada instante. También lo llamamos ciclo de vida del proyecto. Inicia, llamémoslo así, con el acta, con cristalizar la idea, con poner los puntos en su lugar para luego entrar a planificar, entrar a colocar en el espectro, en el escenario, los factores internos que incidirán y los factores externos que incidirán, para luego poder hacer un resumen, mirar todas las opciones estratégicas y hacer un temizaje que nos permita seleccionar realmente hacia dónde queremos ir y cómo debemos ir. Una vez hecho, pasamos a la ejecución, que es entrar en sí a la actividad que debemos realizar. Y finalmente, el cierre, que es nuevamente donde vamos a verificar lo proyectado contra lo realizado. En todos esos cuatro pasos, hay uno más que va en cada uno de ellos implícito y se llama seguimiento y control, que es simplemente ir mirando que cada momento suceda como se planeó, ir haciendo el feedback, la retroalimentación al instante de aquello que no vaya saliendo bien y corrigiéndolo para que se encauce por donde queremos que vaya. Y aquí las referencias. Y muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.